Ahora tienen una campañita dirigida por CNN Español, CNN en general, por Associates Prec, AP, y dirigida por todos esos medios, y otros medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, DW. La Dolce Vela, un medio nazi, nazi. DW, nazi. Entonces tiene una campaña diciendo que todos los crímenes que se cometen en el mundo hoy, los cometen venezolanos. Y que el tren de Aragua prácticamente, hoy lo dice Marco Rubio, que el tren de Aragua está en todos Estados Unidos cometiendo crímenes. Tiene una campaña, una campaña para manchar a Venezuela, para manchar a Venezuela. Alerta con esa campaña, porque forma parte de la campaña, porque es año electoral, año presidencial. Es para manchar a Venezuela. Y al final, al final, tratar de mancharme a mí. Así es. No volverán. No volverán. Así es, presidente.